¿Cómo va? ¿Cómo sigue, digamos, farsante, volvés? Se habló mucho de peleas, de disgustos tuyos. Este año me di cuenta que se armó mucho lío alrededor de absolutamente todo lo que se habló. Hubo un Twitter tuyo que lo relacionaron con que podías estar molesto porque no te habían nombrado. Este se cae de maduro, una cosa así. Sí, lo que pasa es que estar molesto con algo no es estar tan molesto, ¿entendés? No es estar tan molesto, no estoy enojado, no salí corriendo a gritar. ¿Pero qué te nombren? Mirá, cuando yo subo, pues sí, pero tendría que haber ido por ahí para que me nombren. Lo que pasa es que la gente es muy particular. Estuvo el discurso de Jorge Lanata en el cual mencionó a algunos artistas y le dedicó a algunos actores el premio. ¿Qué te pareció a vos el discurso de Jorge? Me parece que no tenemos que olvidarnos ninguno... Me parece un bajón tener que responder esto igual. Lo único que rescato de lo que pasó ahí fue que de esta brecha que se está hablando tanto últimamente, se nombró la brecha, se abrió la brecha, alguien con la misma chapa, si querés, salió y dijo, che, esa brecha que acaban de nombrar, de la que estamos hablando tanto se acaba de abrir, hay que cerrarla. Entonces para todos los que estábamos mirando televisión quedó clarísimo de qué se estaba hablando y qué es lo que hay que hacer y dejarse de hinchar, porque problemas hay de sobra como para que esto se sume. ¿Esas farsantes o vuelvo a la televisión? No lo sé todavía, la verdad que no lo sé, la verdad no lo sé. Sí sé que Beto es mi personaje termina en estos próximos días, me gusta mucho cómo termina en estos próximos días y después qué es lo que pase con Beto, ya cuando vean el final de Beto, si fuera por mí, Beto terminó bien. ¿El final lo pediste vos con los avionistas? ¿Fue una propuesta de ellas? No, 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 el final lo pedí yo. Sí, sí, lo pedí yo. ¿El final lo pediste vos con los avionistas? ¿Fue una propuesta de ellas? No, 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 el final lo pedí yo. Sí, sí, lo pedí yo. Yo no veo farsantes, pero Beto fugate, se fugan todos de la cárcel. Yo voy a decir algo con todo el respeto del mundo por Facundo Arana y todos los actores que trabajan en ti. ¡Qué miedo! Ustedes trabajan para la gente que los está viendo. ¿La gente se merece?